Eres mi amigo del alma en toda jornada El tricampeón de boxeo Alexis Arguello fue recordado este primero de julio en el cementerio donde descansan sus restos al cumplirse 14 años de su fallecimiento. Por siempre mantener el legado de Alexis vivo, por construir tantas instalaciones deportivas para que más chavalos se sigan integrando al deporte y que puedan ser Alexis Arguello. Ayer, por ejemplo, don Carlos Reyes hablaba del legado que Alexis dejaba, no solamente a nivel nacional sino internacional y de la manera en que la gente recibía a Alexis en otros países. Entonces, esperamos que sigan construyendo, sigan naciendo más Alexis Arguello en este país para que Nicaragua salga adelante por medio del deporte. El vicealcalde y cronista deportivo Enrique Armas enfatizó que a nivel mundial, desde el cronismo, Alexis Arguello sigue siendo reconocido como un ejemplo en el boxeo. El impacto de Alexis era mundial, el impacto de Alexis era universal y siempre están hablando de sus peleas, todos los días salen grandes ediciones, resúmenes, los 10 mejores knockouts de Arguello. Es increíble como Alexis se coló en el corazón de todo el mundo deportivo y no deportivo por sus dotes de campeón, sus dotes de personas, sus cualidades de ser humano. Por eso siempre lo vamos a querer, por eso siempre lo vamos a recordar. Posterior a este homenaje, se realizó también una entrega floral en el monumento que lleva el nombre del Tricampeón, donde participaron autoridades de Managua, Movimiento Deportivo Alexis Arguello y reconocidas figuras del deporte. Promoviendo en todos nuestros atletas, tanto de los torneos nacionales como de las veladas boxísticas que se arman en todos los gimnasios, hasta en las calles, el boxeo itinerante que hacemos, promoviendo siempre el amor a tu pueblo, la humildad, los valores que nos enseñaste y por supuesto de promover más atletas y enseñarles. A la memoria de nuestro grande campeón mundial, Alexis Arguello, que era uno de sus sueños, que hubiera un ring de boxeo en todos los lugares de nuestro país. Y es por eso que hoy podemos celebrar en alegría toda la juventud que ha tenido la oportunidad de demostrar su talento en el boxeo para convertirse en campeones mundiales, a como lo han hecho los gemelos Alvarado, Chocolatito González, José Quebrajícara, Alfaro, Mayorga. Alexis Arguello realizó 90 peleas profesionales, obteniendo 82 victorias, 65 por knockout y 8 derrotas. Es considerado el mejor deportista nicaragüense de todos los tiempos. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin. ¡Gracias!